¿Cansado de esperar por horas y horas para disfrutar de su programa de radio favorito? ¡Y qué mala suerte! Justo cuando llega el momento, algo lo interrumpe y se pierde de información fundamental. ¿Cansado de la voluminosa materialidad de los radios transistores? ¿Cansado de tener que sintonizar la emisora con una perilla que solo los expertos saben calibrar? ¡Pues no se preocupe! ¡Presentamos Estúpido Nerd! Estúpido Nerd funciona con la revolucionaria tecnología Podcast, que permite enviar archivos de audio a cualquier dispositivo, como el que usted tiene en el bolsillo en este momento. Olvídese de tener que ajustar toda su rutina para escuchar su show favorito. Olvídese de esos presentadores de radio que no saben nada de series, películas, videojuegos ni de otras cosas ñoñas. Con Estúpido Nerd puedo descargar, escuchar y pausar conversaciones con gritos y groserías sobre las últimas películas de Marvel y clásicos como Le Lutier. ¡Pero hay más! Si se suscribe ya mismo, no solo podrá escuchar la nueva temporada de Estúpido Nerd, sino que tendrá acceso a más de 55 episodios, la cuenta de Instagram, la cuenta de Twitter y la maravillosa página web. ¡No se pierda esta fantástica oportunidad! La radio tradicional no respeta mi horario y solo me ofrece un puñado de malas opciones. Con Estúpido Nerd, un podcast transmitido a partir de la asombrosa tecnología de Internet, desarrollada en prestigiosas instituciones de los Estados Unidos, usted podrá escuchar a Juan Dapo, Diego y Boris cuando quiera, donde quiera y desde la comodidad de su celular. ¿Cuánto pagaría por horas y horas de entretenimiento en audio disponible en cualquier momento? ¿Mil dólares? ¿Dos mil dólares? ¡Nada de eso! Escuchar y suscribirse es completamente gratis. Así es, ¡completamente gratis! Estúpido Nerd está disponible en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, pero también en Spreaker, SoundCloud, YouTube y por supuesto en Spotify. ¡Suscríbase ya! ¡Nuestras operadoras lo están esperando! Si están confundidos con el video que acaban de ver, la explicación es muy sencilla. Yo soy Juan Dapo, soy ilustrador de Magic Markers e hice este video azul para promocionar mi podcast Estúpido Nerd. Y gracias a todos los que trabajan en Magic Markers por hacer el ridículo en este infomercial o prestar su voz para doblar a los demás miembros del equipo. Y ya. ¡Gracias! Gracias.